Música Música Ustedes se me ubican por favor en cada base de a dos queda uno de tres Ahora venimos acá en rotación externa Música Música Ha sido de maravilla Todo esto muy impresionante El hecho además de estar acá en Estados Unidos con esta institución Ha sido que todo sea un poquito más especial Y además participando en este torneo No, pues muy bien, muy lindo todo Y disfrutando, gracias a Dios Muy contento llenándome de aprendizajes Muy contento por vivir esa experiencia Un sueño que siempre había tenido Música Música Digo que todo es complejo Desde comportarse como un profesional De competir de día a día Mantenerse, mantener los hábitos del profesional Todo, todo y cada cosa tiene su complejidad Muy difícil, tienen un juego muy agresivo Todo el partido están corriendo Entonces eso nos ayuda a mejorar nuestras habilidades A dar su 100 como siempre Música Nunca, pero nunca nos rindamos Nunca, pero nunca Música Realmente hoy estuvo sabroso Estuvo rico, estuvo rico la verdad Cansador, cansador Tenemos que ganar A ganar con el poder de día Más que preparados y listos para ganar Música Música Música